Y no hay oro ni diamantes que comparen con su amor Ahí se vive el más valiente, el más lindo y el mejor El que, que, que fue, que fue, el más lindo y el mejor El que, 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 que fue, que fue, el más lindo y el mejor De la costilla de Adán, oiga, su diosa la mujer Y le regaló a los hombres un huesito a Pablo Esa no sostener un frío y arrimarse un amor Qué buena la sinvergüenza cuando se decae Pero que, 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 que fue, que fue, cuando se decae Pero que, 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 que fue, que fue, cuando se decae Pero que, 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 que fue, que fue, cuando se decae Pero que, que, que fue, cuando se decae Pero que, que fue, cuando se decae Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Yo quiero que le quede, 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 quede. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Mírales, ahí se le desea su nombre, su nombre bien debe ser. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Porque muchos a los hombres, como ella, a su querer, es mujer. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. De que llego a la suya, que va bien, y se le quiere su tierra, la verdad bien. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. Yo quiero que, 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 que. Como le gusta a ver, a su vida mañana bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!